No soy bruja. Si no lo eres, ¿cómo sabías que te iba a preguntar si lo eras? Estamos combatiendo una secta satánica. Si no las detenemos a tiempo, esas brujas perversas van a invertir el orden del universo. Dos días para buscar las pruebas y a la otra ejecución. Me da risa que intenta hacernos creer a todas la misma historia. Posición obscena de las piernas. Anotado, su señoría. Pero no te da nada. No te da nada. Te da nada. Te da nada. Y te da nada. Te da nada. Te da nada. Me sentí algo en mi cuerpo. Una fuerza. Lucifer me arrancó el corse y... ¿Y? Era así. ¿Habéis los demonios por la boca? Continúa. ¿Cuántas más muertes serán necesarias? Me has contado los hechos, pero no me has contado la verdad. Esa bruja está ganando tiempo. La van a matar. Mientras no hayamos visto el sábado, nunca sabremos si es una realidad. Harías el sábado para nosotros. No. No.